Entre porras y aplausos, la doctora Claudia Sheen Bompardo fue recibida en el estado de Tlaxcala como parte de su gira La Esperanza Nuzuni, donde la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación firmó el Acuerdo de Unidad por la Transformación y destacó que el Movimiento de Regeneración Nacional debe continuar haciendo historia. Tenemos que tener un comité casi por cada cuadra en Tlaxcala, en las zonas rurales, por cada comunidad tenemos que tener un comité, porque tenemos que estar muy organizados, porque nosotros vamos a defender lo logrado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a ir más allá en la transformación. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que la elección de la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T fue un proceso histórico y señaló que ahora la tarea es organizar comités en todo el territorio mexicano, mientras que Gerardo Fernández Noroña, Coordinador de Vocerías y Vínculo con Organizaciones Sociales y Civiles, puntualizó que la defensa de la 4T debe de darse bajo los principios del Movimiento de Transformación. Mañana vamos a estar a ocho meses de la elección presidencial, un momento clave para nuestro país y su futuro, porque solo hay dos opciones, o sigue la transformación y el gobierno del pueblo y para el pueblo, o regresa la corrupción y el proceso interno ya pasó y fue un proceso histórico, porque el pueblo de México eligió a la doctora Claudia Sheinbaum a través de las encuestas. Los resultados fueron contundentes, no hay ninguna duda de la transparencia con la que se hizo ese proceso. Somos iguales, no mentir, no robar, no traicionar, no plagiar, no engañar, no simular, aquí no cabe ninguna de esas activadores, aquí estamos en defensa del pueblo, de la soberanía y de la patria. Finalmente el acuerdo de unidad fue firmado por empresarios, activistas, investigadores, artistas y deportistas, en favor de la lucha por los derechos de los mexicanos. Esta es una revolución pacífica que va caminando, como una locomotora, como la locomotora del Tren Maya o del Transísmico, así como la revolución de Independencia, la de Reforma, la Revolución Mexicana, esta es una revolución pacífica que va caminando, 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 y no puede haber marcha atrás, no se puede parar, tiene que seguir caminando para la defensa de los intereses del pueblo de México y de los intereses de la nación y de la patria. Este es el noveno estado que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo visita como Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13. Notí 13. Notí 13.